Escapa Ayrton, vino para Giorgio Wagner, rebotó en la cola de Correa y va ahora para encarar directamente Villalba, para encarar Villalba... ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo Villalba, rebotó en algún pie, en algún cuerpo de algún jugador de Botafogo y se metió viboreando, sino el arquero capaz que llegaba! Y Villalba, sin decir aguabagua, viene, pone arriba a San Lorenzo en un momento difícil a los 28'42, dijo Villalba después de un rebote, San Lorenzo 1... Botafogo 0 lo hizo Villalba para el ciclón... Wagner que sale, no hizo ni un amago, quiso lanzar, lo bloquearon... La pelota... Vamos a ver lo que hace ahora... Quiere lanzar, increíble... Se apuró, se precipitó, vio el contraataque, metió un pelotazo... La pelota cae en Villalba, ya girando y claramente se desvía, por eso el arquero se queda como paralizado... El arquero tenía otro destino, pega desafortunadamente a la espalda de Botafogo y la pelota se clava en el viaje al lado del palo derecho del arquero que se quedó parado... Va sacando la pelota Ortigosa... El pase para Ortigosa, otra vez para Mercier... Va sacándola para Bufarini... Sigue Bufarini... Le cancha Julio... La frenó, le quedó para Villalba el autor del gol... Pasa atrás para Ortigosa... Larga pelota para que peine Bufarini... Hace todo Bufarini... Le quedó a Piatti... ¡Gol! 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 De San Lorenzo Nacho que está revitalizado... ¡Nacho Piatti la metió abajo! ¡Gol! ¡Gol! es el remate de Nacho, y San Lorenzo comienza a desanudarse la corbata, a tirarse en el sillón y a disfrutar de la clasificación, San Lorenzo 2, Botafogo 0 lo hizo Piatti. Le doy libre Bufarini que la peinó, quién sabe, ¿no? Pero este, este es el detalle que marca la jugada, un rechazo imperfecto a medias, la pelota va a caer, el que pase de Ortigosa por elevación, sin la peina Bufarini, un rechazo incompleto al medio, desafortunado realmente. Y después Piatti como abrevia, control con la derecha, la prepara para la izquierda y el zurdazo rasante eliminando ese obstáculo de adelante justo a la izquierda del arquero que estaba visiblemente tapado. Federico Gudo para Unión Española. Sacó Torrico, es el final del partido, va a atacarse a Lorenzo por un gol más, la mete Mato, se escapó Piatti, Piatti, sí o no, Piatti... ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo Nacho, como decía Dieguito Latorre, el comentatore, en cualquier momento lo hace, aunque la gente no creía, estaba escéptica porque pasaba el tiempo y no clavaba el gol San Lorenzo con esa gran definición Piatti, que vuelve a ser Piatti y es la figura del espectáculo porque hizo dos goles Piatti y es el gol hasta ahora de la clasificación. San Lorenzo 3, Botafogo 0, Piatti por 2, un gol de notable factura que viene en el momento propicio cuando estaba derrumbado volvió a levantarse y le dijeron Lázaro o Piatti, ¡Levántate y anda! Y allí anduvo San Lorenzo que gana 3-0 y se está clasificando por ahora, lo hizo Piatti. Bueno, la recompensa del 9 de Mato, ¿no? La peina contribuye en la acción, bueno, sin escalonarse, lo habíamos dicho, un espanto, entregándole todas las facilidades para quedar mano a mano en este momento. ¡Gracias!